Mi padre un día me habló, para que jamás me inquiese, pero él también se olvidó, de decirme las verdades, la realidad de un mundo, que un día iría a saber, los traumas que la gente siente, después de crecer. Hablo de ángeles que yo conocí, del delirio y la fiebre que existía, de mi pequeño cuerpo, que sufría, sin poder yo entender. Mi mujer en cierta noche, al ver mi sueño estremecido, me dijo que las pesadillas, son algún problema adormecido. Durante el día la gente intenta, con sonrisa disfrazar, algunas cosas que en el alma, conseguimos sofocar. Mi padre trató de llenar con fantasía, y ocultar las cosas que yo ya veía. Masaquerios ángeles, ahora ya se fueron, después que crecí. Y en aquella infancia, ahora tan distante, y aquellos ángeles, que en el tiempo ya perdí. Mi padre sentía, lo que yo siento ahora, después que crecí. Ahora sé lo que mi padre, quería esconderme. A veces las mentiras, también ayudan a vivir. Tal vez un día a mi hijo, yo también tenga que mentir. Y hacer más lindos los caminos, que él un día va a seguir. Mi padre trató de llenar con fantasía, y ocultar las cosas que yo ya veía. Más aquellos ángeles, aquellos ángeles, ahora ya se fueron, después que crecí. Y en aquella infancia, ahora tan distante, y aquellos ángeles, que en el tiempo ya perdí. Mi padre sentía, lo que yo siento ahora, después que crecí. Y después que crecí, mi padre trató de llenar, de llenar con fantasías. Y ocultar las cosas, las cosas que yo veía. Más aquellos ángeles, aquellos ángeles, ahora ya se fueron, después que crecí. Si.